Estimados estudiantes, esta tarea 1 es sobre el módulo 1 llamado Sociedades Civiles y Mercantiles, Constitución y Tipo de Sociedades. Para lo cual deberemos revisar y analizar los materiales del presente módulo, tanto obligatorios como complementarios, antes de enviar sus trabajos a través de la plataforma. Asimismo, es necesario que revisen la rúbrica de calificación asociada a esta actividad. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea 1? Identificar y conocer las actividades comerciales y diferenciarlas de las actividades estrictamente civiles e interpretar las cuestiones teóricas del Código de Comercio. Adicionalmente, reconocer los distintos tipos de sociedades y la interpretación y entendimiento de las normas pertinentes de la Ley General de Sociedades. Interpretar y entender las normas societarias. Muchas gracias por su atención. Recuerden que podemos utilizar los diferentes medios de comunicación para absorberles cualquier consulta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!